¡Adiós! 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 Y cada día de una milla, un vaso y te quedo perdiada. Y ahora que entran en todas las líneas, en todas las líneas, en todas las líneas. Y cada día, 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 y cada día y me llaman me y me muestra Cuando me llaman, me llaman y me llaman ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!